¡Suscríbete al canal! 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 Y donde están los chapelanes ahí en la pista que no los veo Eso es como ven las caderas ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es mexicano! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! de hoy, a ver cómo está el ambiente, lo viste esta noche, quiero escuchar un grito de las mujeres, a ver más parejito dije, un grito de las mujeres, a ver un grito de los hombres, a ver más parejito muchachos dije, un grito de los hombres, la patrilla y arriba Guatemala, sí señor, a ver ese grito dije, Guatemala y nos vamos hasta San Luis Potosí, oiga, de los tópicos a la grande, oiga ¡Vamos para los luchos de ganado! ¡Eso lo tengo! A ver más, ya está, parece que no nos vamos a saltar ¡Vamos, ya está, parece que no nos vamos a saltar ¡Suscríbete a su canal! ¡Suscríbete a su canal! ¡Suscríbete a su canal! ¡Has salido deineros! ¡Alevas todas las mujeres! ¡Has salido de la rueda! ¡Bienvenido! ¡Papalleras! ¡Sí, señor! A ver, saludos para los papás esta noche, el Día de los Padres. Felicidades a todos los papás esta noche. ¡Bienvenido! ¡Adiós, papá! ¡Y estos son los vencedores de la mañana! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bienvenido! 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 ¡Sabatino! ¡Bienvenido! ¡Qué bonito! ¡Wowய Salvador! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!